Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no espere, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós.